¡Muy buenas chicas chicos! Soy JM y estamos en el juego de policías y hoy vamos a continuar con nuestras rondas Bueno, lo primero que vamos a hacer, tengo que hacer un control de conductores ebrios, pero tenemos 20 minutos para hacerlo Así que directamente voy a coger y voy a ir a la ciudad porque quiero modificar este vehículo, a ver si le puedo modificar O me deja hacer algún tipo de modificación para no llevar pues esta patrulla que es tan básica, a ver si podemos coger un totterreno o coger algo más chulo Bueno, vamos a ver, esto lo tenemos justamente, si no me equivoco, está justamente aquí Vale, aquí atrás sería para reparar el vehículo y justamente Cuidado caballero, no le lleve, creo que por aquí me dejaría hacer modificaciones para mejorar el vehículo Ahí está, vale, vale, mirad, aquí tenemos sirenas, tal, tal, modelo de vehículo Vale, solamente me dejan dos tipos... ¡Oh, oh, oh! Esto ya mola más, ¿eh? Este ya sí Anda, mira que chulo, en color azul Pues mirad, voy a coger este azulito porque me llama la atención, no sé qué es, parece que es un Mercedes o un Audi, no lo sé bien Bueno, vamos a ver, echamos para atrás Tipos de ruedas Vale, le vamos a poner unas ahí estilo lujo Sirenas, tenemos diferentes tipos de luces de sirena Estas no sé cómo serán Vamos a poner estas Estilo de visual Verde, negro, azul Vale, lo dejamos en azul Color de la sirena Azul Y blanco ¡Oh, azul y blanco! ¡Qué chulo! Azul y blanco, molan un mogollón así Pues, chicos, tenemos nuevo coche patrulla ¿Qué marca es? ¿Qué es esto, tío? Es... ¿Es un Chevrolet o qué es? No tengo ni idea qué modelo es Parece un SA por detrás, pero no lo puedo confirmar ¡Vámonos! Ahora sí que molan las lucecitas Vale, la sirena sigue siendo la misma Pues, nada, vamos a ver Ya tenemos el coche como Quería tenerle Así que vamos a proceder a hacer Un control De vehículos Y vamos a empezar con este Han denunciado a alguien que ha Lesionado a varias personas en el calle Vale, chicos Tenemos una urgencia, ¿vale? Tenemos una urgencia de saque atrás Vale, tenemos una urgencia Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Por cierto, tengo que echarle combustible al coche Me queda medio depósito A ver, tenemos que hablar con esta persona Eh... Por favor, documentación Caballero Ernest ¿Qué es lo que le ha pasado a usted? Eh... Descripción del sospechoso Hombre adulto Camiseta blanca Pantalones azules Zapatos negros Camiseta blanca Pantalones azules Vale Pues usted concuadra en la descripción Vamos a ver Necesito buscar a una persona Con esos... Con esas ropas Vamos allá A ver si la encontramos Va a ser este hombre Caballero Caballero No me vas a correr Caballero Madre mía Me va a hacer correr Nada Abro fuego Abro fuego Porque se estaba dando Uff Asegúrate antes de disparar Llamo a la ambulancia Me han quitado un mogollón de experiencia Creo que me han hasta degradado De rango Pero bueno El sospechoso No se va... No se va a ir ¿Vale? Vale Misión completada Era el sospechoso He perdido un montón De puntos de experiencia Uff A ver el rango ¿Qué rango? Vale, vale Cabo mayor Todavía No he bajado No he bajado por muy Muy poquito De rango Pues nada Guardamos el fusil Que no lo tengo que llevar Fuera para nada Y vamos a proceder A hacer ese Control de De conductores Evrios Madre mía Como mola el coche Ahora si Si que mola Venga Venga Vámonos Mira pues Ya que te paras Por algo te habrás parado A ver caballero Bájese del coche ¿Por qué? ¿Por qué usted se ha parado? Deme su nombre Jack Vale Le voy a hacer una prueba De alcoholemia No tiene nada Eh No obstante Ha sido bastante sospechoso Voy a revisar el vehículo Vale El vehículo tiene las luces rotas Bueno pues nada Le vamos a poner una multa Y No voy a proceder A cachearle ni nada Porque bueno Realmente no está bebido Ni nada Así que Circule por favor Y Nada Apague la multa Vale Vámonos Venga Vamos a ver si podemos Hacer el control Justamente aquí No sé si esta carretera Será buena Para hacer el control Creo que sí Vale Bueno Vamos a dejar el coche aquí Le paramos el motor Para que no gaste combustible Nos salimos Y vamos a montar aquí Nuestro control De De tráfico Vale Tenemos nuestro control De tráfico aquí Montado Y ahora solamente Tenemos que esperar A que vengan vehículos Madre mía Que bonito es el coche Comparado con el otro Me gusta Muchísimo más Y esto de que podamos Poner las luces De los colores Que nosotros queramos Mejor Me recuerda un montón Al Al coche De policía Del ETS2 Porque parece bastante Vale Aquí no viene No viene nadie Esto está ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir ya por ellos O qué? Pues nada Ya que eso Caballero O señora Por favor Sople aquí Nada No tiene nada Pues nada Círcule por favor Eh Estaba descalza Ah no Tenía zapatos Tenía zapatos Vamos a ver Caballero Caballero Este caballero No me hace caso Algo lleva Algo lleva Chicos Algo lleva ¿Por qué He dado la vuelta? Porque necesito El coche Para detenerle Valiente Ahora que el coche está aquí Ahora ya sí que me tiene que hacer caso Que no detiene el vehículo Tío ¿Qué le pasa a este hombre? Han denunciado dos tipos por vandalismo En el edificio cercano Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Es lo que me gusta de este juego Que no paras ¿Qué hace la abuela con la pipa? Vale, 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 vale Me han quitado 500 más Encima que le Me saca una pipa Y me apunta Madre mía Madre mía Trabaj Vale, me he equivocado He pedido una policía No Vamos a pedir la ambulancia Claro Por eso no se movía La de Del semáforo Vamos a pedir una grúa Para quitar este vehículo De aquí Madre mía Encima me quitan Me quitan experiencia Vámonos, vámonos Tenemos sospechosos por vandalismo Este es uno Comprobar documentación Vale, ese es más Eh, sospechoso persona Un hombre Adulta Blusa gris Zapatos azules Camiseta negra Y pantalones Venga Vamos a por ellos Comprobar documentación Arnold Vale Vale Tenemos un posible Vamos, vamos, vamos Rápidamente Bueno, no sé si me oís Cuando estoy cerca del coche De policía Por la sirena Pero telita Vale, vale, vale Bien, 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 bien Detenerle directamente Vale, caballero Está usted detenido Le vamos a coger Le vamos a llevar En una patrulla Perfecto Mirad Hemos detenido Un sospechoso Sin tener Que Pegar en un tiro Ni nada Y falta otro sospechoso Vamos a preguntar A otra persona No sé si será este Era este Era este Cachear a la persona Mirad Lleva un arma Vale Detenido Lleva al delincuente A la comisaría Tal, tal Nada Le vamos a mandar Directamente Que venga un furgona Por él Que yo Quiero hacer Otro tipo de cosas Tengo que hacer Un control Para De alcoholemia Para 5 personas Vamos, no Rápidamente Vale, pues eso Y Bueno Otra cosa que tengo que hacer Echar combustible Me he quedado Un poquito más de un cuarto De depósito Vamos a echar el combustible Y vamos a hacerlo Del control De De El tema del alcohol Vale Vale, vamos a proceder A echar 13 dólares No es mucho La verdad 13 dólares Es muy poquito Para llenar El depósito A ver Entra en el coche No te salgas Vale Vamos a ver Personas que puedan Estar bebidas El camión este Parece que va bien No le veo yo Que vaya haciendo Nada raro Ese coche Ha acelerado Y ha frenado Muy brusco Por favor Sopla aquí Nada No tiene No tiene nada Circule Vale Y voy a ver Por qué ha parado Este del camión Le vamos a hacer También un control De alcoholemia Vale Mirad Ha dado alcoholemia Le pedimos Que salga El vehículo Y una vez Que salga Del vehículo Obediencia Le vamos a castear No tiene nada No lleva drogas No lleva armas Le tenemos Y directamente Vamos a ver Su vehículo Vale Hay un problema Con este vehículo Le ponemos una multa Y automáticamente Pues Vamos a pedir Que venga Un coche policía Para este hombre Y una grúa Este juego Está genial Os lo juro Llevo jugado Ya unas Cinco horas Seis horas Y la verdad Es que está chulo Está muy chulo Me gusta el tema De tener que ir A avisos rápidamente De No sé Que un delincuente Ha robado No sé qué No sé cuánto Coger el coche Y ir a toda velocidad No parece nada Sí, sí, sí El de la fuente Han denunciado a alguien Que ha lesionado A varias personas En la calle Vamos a ver Un asalto Aquí atrás Además Wow, chaval Qué raro Derrapa Ahí va Ahí va Qué piña Vale Estoy viendo ahí Las personas Ya Vamos Vamos, vamos Rápido A ver Qué es lo que pasa aquí A ver Comprobar documentación Por favor ¿Cómo se llama? Emma ¿Qué es lo que le ha pasado? Emma ¿Cuál es su problema? Emma Sospechoso Hombre adulto Camiseta azul Pantalones negros Tapados negros Camiseta azul Pantalones negros Este hombre Pues ha sido agredido También por la misma persona Vamos a buscar Y localizar No veo a nadie Que cuadre Con la descripción Este hombre Cuadra A correr Detrás de él Vamos, vamos Páramele Páramele Vale Ahora sí Ahora me haces caso ¿No? Bien Vale Caballero Voy a proceder A un cacheo Lleva un arma Voy a proceder A su detención Vale Vamos a Bueno, el coche Está muy lejos Y como vamos andando Voy a llamar un furgón Que me han ganado por él Y se le lleven Ahí está Y ya que estoy aquí Voy a proceder A hacerle Control de alcoholemia A esta persona Toma ahí Premio Control de alcoholemia Altito Por favor Salga del vehículo Vamos a Hacerle un cacheo Vale Lleva una pistola Encima Procedemos A la detención Bien Venga Otro furgón Para que se le lleve Madre mía La delincuencia Como está Vale Vamos a retirar Este vehículo Primero le voy a comprobar No hay problemas Vale Pues simplemente Llamo a una grúa Que le retiren Para que no esté aquí En mitad de la carretera Ahí está Vale Tengo que hacer Me parece Un control más A ver No No tengo ahora mismo Ningún tipo de objetivo Pues nada Vamos a proceder A ir a por el vehículo Y circularemos A ver si encontramos Alguna cosa Por ahí No sé Alguna persona Que Que necesite ayuda O lo que sea El coche es bonito Es bonito Con las luces Es que no sé Que marca es No sé si es un Chevrolet Es un Saab No tengo ni idea Damos las luces Venga Vámonos Despacito Ese coche se ha saltado Semóforo en rojo Madre mía Me monto en el coche Y ya tengo que parar A alguien Caballero Salga Por favor Documentación Eh Aquel Se ha salido Contra mi coche Eh Vale Vamos a preguntarle Vale No tiene alcohol Vale Si el coche Le tiene bien No le cacheo Si el coche está mal Procedo Vale El vehículo Tiene las luces rotas Bueno Tampoco es una cosa Le ponemos una multa Al vehículo Y que continúe Que tampoco es plan De estar fastidiando A todo el mundo Deteniendo a saco A todo el mundo Por favor Circule Venga Váyase Pues nada Como estáis viendo Las cosas están bastante chulas En el juego Podría poner Vale Este coche No tiene cámara de capó Si Si la tiene Ahí está Está bastante Bastante chulo Eh Se me va el coche De lado Si Se va hacia la derecha Vale Procedo a adelantarle Y Bueno chicos Voy a terminar mi turno No sé Llevamos unos 20 minutos Un poquito más Han denunciado un grupo Que vende Despedacente Busca y le den a los camellos Vale Bueno Pues tenemos aquí Un pequeño problema Vámonos 2-6 check 2-6 is responding to call And is en route Vale Este tiene que ser uno Vamos caballero Pare Vamos 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 Vale Otro que le tengo que meter Con el taser Vale No tengo munición Tío Que poli más malo soy Ahí está Vale Ha soltado toda la droga Todo Recogemos Droga Droga Pistola Muy bien Caballero Está usted detenido Y se va a venir conmigo A darse un rulo A toda velocidad En el coche patrulla Porque quiero yo A ver Aparte sé que si no No le puedo montar en el coche Vamos Entra ahí Vámonos Que tenemos otro sospechoso Bueno Vamos a por el segundo sospechoso A ver si podemos Detenerle Ay La farola Como está Vale Tiene que estar por aquí Alto policía Alto policía Madre mía Es que vuelan Está usted detenido Vale Caballero A ver Droga Pistola Armas A ver que más lleva usted En este vehículo Este vehículo es suyo Pues parece que no Que no es suyo El vehículo De todas maneras Voy a llamar una grúa Porque este vehículo Está mal aparcado Ahí está Ese vehículo Ahí no No le podía dejar Vámonos Llevo dos sospechosos En el coche Madre mía Como suena Vamos caballero Móntese Ahí está Va liendo Bueno Bueno pues Dejo las Luces Prioritarias Directamente Y vamos a comisaría Me llevo A los dos sospechosos A comisaría Y a ver que Que tal Lo que es la entrega De dos sospechosos Supuestamente Me llegan de dar Unos 200 puntos O un poquito más Vale pues Estamos en comisaría Voy a aparcar Justamente en la acera Bueno en la acera Vamos a aparcar aquí En la zona de comisaría Pero simplemente Ahí Vale Sospechoso Primero Han denunciado Una persona ebria Está causando problemas Mira ahora vamos a por La persona que está Que está ebria Lo hacemos todo Llevar al calabozo Vale 100 puntos Sacamos el segundo sospechoso Vamos Continúa Sígame caballero Vamos allá Entregados Y vamos a por el último Este ya sí que es el último Que hacemos hoy Vamos Está aquí además Aquí al lado Es un Mírale Ahí está Le he visto Le he visto Le he visto Es este Es este Pare caballero Pare Ahí está caballero Está usted detenido Vale pues ya está Eh Hemos resuelto la situación Rápidamente Este es Por lo menos este Iba borracho Que a lo mejor no es el 100% el delincuente Pero Este está fino Vea Le metemos en el coche Y Le dejamos ahí Voy a echar un vistazo aquí Pero vamos Estando el punto aquí Tenía que ser Ese el sospechoso Sí o sí Vale Pues nada Vámonos Madre mía Es que no paro De 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 pillar a gente Venga Venga Paremos aquí Directamente sacamos Al sospechoso Acompáñeme Caballero Y vamos a finalizar El turno de hoy De trabajo Que ha sido un turno Bastante largo Hemos hecho Muchísimas cosas Vamos a entrar A la comisaría Y finalizaremos Y a ver Si gano Una cantidad económica Bastante decente Lo primero que voy a hacer Es comprar munición Y lo segundo Que voy a hacer Es finalizar El turno Vamos a ver Que tal Bueno No ha estado mal No ha sido El mejor resultado Que he tenido Pero no está Nada nada mal Vale Mirad 800 800 dólares Me han pagado Ha sido Una jornada laboral Muy Muy buena Ha sido Muy Muy Pero que muy buena Lógicamente El coche no le puedo utilizar Ahora Le he dejado con la puerta abierta Ah Que pena Que no le puedo utilizar Con lo bonito que es Y Nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podad darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Intentaremos Localizar nuevos delincuentes Adiós Adiós Gracias por ver el video.